Con la interacción de estudiantes, el gobierno regional y la municipalidad de Iquique lanzaron la campaña de esterilización de mascotas en plena Plaza Prat, con el fin de generar conciencia en la tenencia responsable de los animales domésticos. Esta campaña se llevará a efecto en la ciudad gracias a la adjudicación de un proyecto con fondos de la Subdere. Y hoy día, por intermedio del Ministerio Interior, que es quien lidera este programa, quien lo ejecuta la Subdere, han determinado que los municipios de todo Chile sean quienes los ponen en marcha. Hasta ahora, la Subsecretaría de Desarrollo Regional ha entregado más de 20 millones de pesos ya al municipio de Iquique para todo lo que es un proceso de esterilización, que es parte de un programa de gobierno de la Presidenta Bachelet, y que es parte de un programa nacional donde lo que buscamos es esterilizar a la gran cantidad de mascotas que nosotros tenemos en nuestro país. Y lo que estamos haciendo es un llamado a la tenencia responsable. En el fondo, decirle a la comunidad que se haga responsable por sus mascotas, que al momento de tomar una decisión de tener una mascota, es un compromiso de muchos años, de cuidado permanente, veterinario, alimentación, etc. Y por lo tanto, con la esterilización lo que estamos haciendo es ayudando a que no exista una reproducción discriminada de los animales, sobre todo en la calle. Campaña que sea urgente llevar a cabo, pues la cifra de perros abandonados en la ciudad es alta. Lamentablemente la tenencia de animales aquí en Iquique no es muy responsable. Nosotros, Canil Municipal, hemos aumentado las operaciones, hemos aumentado la recuperación de perros callejeros, pero lamentablemente la cifra no baja. No baja, y no baja no por una mala gestión del municipio, no baja no por una mala gestión del sistema educacional, no baja por una mala gestión del sistema salud. Tenemos que reconocer que aquí todos somos, no culpables, pero todos tenemos el compromiso de esta tenencia responsable. Pero esta campaña no solo se enfoca en esterilizar las mascotas y prevenir su reproducción. El maltrato animal hoy en día se ha visto mayormente incrementado. Por ello este tema ya estaría tomando mayor fuerza en el marco de las leyes. Bueno, efectivamente está en su última etapa de discusión en el Parlamento el proyecto de ley de tenencia responsable. Es muy importante para nosotros y para la comunidad en general, porque va a sancionar con penas efectivas, tanto de multa como de cárcel, en los casos extremos, lo que es el maltrato animal. Incluso acciones como el abandono van a ser consideradas efectivamente un maltrato, con penas severas. Es la única forma de ir controlando la población de perros abandonados, básicamente. Y junto con ello va a existir un registro único, nacional. Por lo tanto, todas las mascotas y los perros y los gatos que no tengan dueño incluso, van a tener que registrarse en este único registro nacional. La Policía de Investigaciones también entra en este cambio, quienes aseguran que actualmente procesan las demandas por maltrato animal. Claro, la Policía de Investigaciones la verdad que está preocupada de este tema. Hace ya 10 años la fecha, aquí en la región llevamos 6 años. Y bien, el llamado siempre obviamente a la comunidad a llamar al 134. Ese es nuestro número, digamos, nuestra central de informaciones policiales. Y también a la gente acercarse a los vehículos policiales, a los vehículos de la PDI. Cuando alguien tenga algún antecedente puntual, ¿no es cierto?, de daño, de maltrato a algún animal, cualquier persona se puede concurrir tanto a los cuarteles policiales, a los carros policiales, o el tema, digamos, más rápido y más efectivo es llamando al 134. A partir del viernes 29 de mayo iniciará esta campaña masiva gratuita en el sector norte hospital. El llamado es a las familias a que sean parte de esta iniciativa, para evitar la reproducción y el abandono de mascotas en la calle.